¿A cuántas posadas has ido? ¿A cuántas pasadas? ¡A muchas! La primera naranja pasada fue la de la reforma energética. La probé y con lo amarga que estaba me llevó a hacer muchos gestos. La segunda naranja pasada que probé fue la del ejército en las calles. Mis garantías individuales sufrieron de su descompuesto sabor. La tercera fue la de la estrategia contra el crimen. Con ella llevo 10 años gestipulando. Una cuarta naranja es la de los atentados contra periodistas. Con ella México es líder de llorar amargamente.